Dijo que el amor no da razón y sencillamente se instaló en lo más hondo de mi corazón. Con ella, sólo con ella, cada noche yo me vuelvo a enamorar. Y la luna cuando supo que ella estaba, se coló por mi ventana a pintar de azul y plata nuestro gran amor. Con ella, sólo con ella, cada noche yo me vuelvo a enamorar. Y el silencio que era grande como el cielo, se llenó con un te quiero desde aquí a la eternidad.